Hola a todos, hoy estaremos hablando de los resultados que he obtenido alrededor de 4 meses usando agua tratada con vinagre para nivelar su pH a neutro. Te estaré enseñando uno a uno los resultados que he obtenido con las orquídeas que incluyen crecimiento de raíces, mayor cantidad de raíces, raíces de mejor calidad, mucho más gruesa, también crecimiento e incremento de número de nuevos brotes, floraciones más espectaculares con colores más radiantes y mayor cantidad de flores, flores mucho más grandes. Así que no te lo pierdas, si no te has suscrito no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Te voy a dejar mis redes sociales para que compartas conmigo cuál es tu orquídea favorita, también dime cuál es tu forma de cultivo, si te funciona y bueno, vamos con el video. He decidido grabar esta parte del video dentro del invernadero, así ustedes pueden apreciar y también les puedo enseñar mucho más fácil cuáles han sido los resultados de los que he hablado en estos meses usando el vinagre. Vamos a comenzar con esta catleya. Esta catleya tiene alrededor de dos años conmigo, o sí, alrededor de dos años conmigo. Lo que he podido ver la diferencia en estos meses es que las raíces, como podrán ver, han ido en aumento. La producción de nuevas raíces ha incrementado en un 100% y las raíces, como podrán ver, se ven un poco más gruesas, no son raíces pequeñas. Y también la otra cosa que es muy importante es el crecimiento de nuevos bulbos. En este caso, comenzaron a crecer dos brotes. Siempre la línea de crecimiento de esta orquídea estaba de este lado. Y como podrán ver, este brote era el más nuevo y como podrán ver, salió bastante gordito, bastante grande. Pero el nuevo brote que hasta ahora se está desarrollando ya está mucho más grande que el anterior. Esto quiere decir que la orquídea está absorbiendo absolutamente todos los nutrientes que necesita. Y por eso produce mejores brotes, más grandes, más gorditos. Por lo tanto, va a producir una cantidad de floración más elevada o las flores van a ser mucho más grandes. Otra de las características en el caso de esta orquídea es que comenzó a crecer un brote en el otro extremo de la orquídea. En este caso, este extremo era en los brotes antiguos, no estaba la línea de crecimiento por aquí, por lo que me sorprendió que este nuevo brote comenzara a desarrollarse. Y como podrán ver, miren la diferencia entre el brote anterior, el brote antiguo, y el brote que está creciendo. La diferencia es de dos o tres veces el tamaño del brote antiguo. El nuevo brote es bastante grande. No es solo en el caso de esta orquídea, también lo puedo notar en el caso de esta orquídea, donde sus raíces han crecido de una manera descontrolada, al igual que su nuevo brote. Esta orquídea también tiene una cantidad impresionante de nuevas raíces. Este que tenemos por aquí, tenía mucho tiempo sin crecer, no daba ningún brote nuevo y comenzó a dar nuevos brotes. Dio este nuevo brote al principio y después este nuevo brote, por lo que ha comenzado a crecer de forma normal. Todas mis orquídeas, como podrán ver, tienen, es la época de brotes nuevos y de floraciones, pero lo que me llama la atención es que los brotes están de un tamaño muy, muy grande. De estas orquídeas, todas han presentado cambios. En este caso, como podrán ver, son sus raíces. También este es un nuevo brote, salió hace algunos meses o hace un mes atrás, no fue hace mucho. Y por aquí tiene otro brote que, como podrán ver, es bastante grande también. Al igual que esta, este es un nuevo brote. No había sacado nuevos brotes y desarrolló este nuevo brote que ya está totalmente grande. Como podrán ver, por aquí viene una flor. En la mayoría de las orquídeas han desarrollado mejores raíces y más cantidad de ellas, como en este caso que se están aferrando al materín. O en el caso de esta falenopsis, como podrán ver, las puntas de crecimiento están totalmente activadas. Están rojas por completo, que eso quiere decir que están creciendo. Desde que comencé a tratar el agua con el vinagre para nivelarla, esta orquídea se ha recuperado de una manera que no se cree. Esta orquídea la compré en una tienda, como podrán ver, sus hojas estaban todas dobladas, empaquetadas muy mal. Así como se ve aquí, esta orquídea debería tener las hojas bien paraditas, pero están partidas de todos los lados. Simplemente la compré y dije, vamos a ver si se recupera. Y miren el nuevo brote. Miren el tamaño, la diferencia del tamaño del brote antiguo con el nuevo brote. Es una cosa increíble. Vamos a colocarla así del lado. Ahí se puede apreciar un poco la diferencia de tamaño entre los dos brotes. Es de verdad que es sorprendente como las orquídeas, simplemente absorbiendo los nutrientes que necesitan, cambian por completo. También, por supuesto, las raíces han crecido de forma descontrolada. Estas orquídeas no reciben absolutamente nada especial, simplemente son regadas con esta agua tratada y simplemente reciben todo lo que necesitan de allí. Pero, lo que realmente quiero que observen la diferencia es con las bandas. Aquí tenemos esta banda. Quiero que vean la diferencia entre las raíces normales. Estas son las raíces que esta banda traía cuando fue comprado, cuando la adquirí. Como podrán ver, son bien finitas las raíces. Parecen fideitos. Pero, miren estas raíces. Esta raíz, por ejemplo. El tamaño de la raíz, voy a compararla con mi dedo, para que puedan ver más o menos el tamaño de la raíz. Es bien gordita, bien grande. Vamos a hacerle otro enfoque por aquí. Pero ustedes dirán, ¿pero qué me beneficia tener raíces más grandes? Bueno, entre raíces más gorditas y más fuertes, no vas a preocuparte de que pase lo mismo que pasa con estas raíces. Simplemente miren la diferencia entre esa raíz y estas raíces. Simplemente se secan, se marchitan por completo y se secan mucho más fácil. Y también raíces más gordas, aparte de que son más difíciles de que se sequen, absorben también mayor cantidad de nutrientes. Por lo que tu orquídea va a comenzar a crecer y a desarrollarse mucho, mucho mejor. Por aquí también podemos ver otra gran cantidad de estas raíces. Vamos a tratar. Esta raíz también es bien gordita, pero como podrán ver, se partió. Estas bandas son las que más han cambiado en cuanto a las raíces. Quiero que observen esta raíz. Vean el tamaño de esta raíz. Es inmensa. Es de verdad inmensa. Comparada con las raíces anteriores, vamos a compararlas con esta. Miren el tamaño de una raíz normal y el tamaño de esta raíz. Se ve simplemente la diferencia. Esta orquídea tiene esta raíz gordita y también tiene esta raíz gordita. Y le van saliendo otras raíces que no son tan gorditas, pero sí son de buen tamaño alrededor de ella. Siempre que adquiría bandas, no sé qué era lo que pasaba. Debe ser que no les daba la humedad suficiente. No adquirían los nutrientes que necesitaba. Y siempre sus raíces terminaban secándose, por lo tanto que morían. Esta banda, como podrán ver, no tiene raíces totalmente alargadas o colgantes, ya que todas estas raíces son nuevas. Esta banda, al igual que todas, se le fueron secando sus raíces al momento que la adquirí, pero comenzaron a crecer estas nuevas. Y simplemente no volvieron a morir o a secarse. Aquí tenemos otra que también tiene una mega raíz. Está creciendo, está en su punta de crecimiento. Esta orquídea sí tiene más raíces gordas, pero tiene menos cantidad. Como podrán ver, esta orquídea tiene mucha más cantidad de raíces, al igual que esta. Pero esta tiene poca cantidad, pero su grosor es mayor. Por ejemplo, esta está desarrollando en sus raíces, nuevas raíces que salen a los lados, pero como podrán ver, son igual gruesas. Va alrededor de toda la orquídea. Como podrán ver, se van creciendo alrededor de toda la raíz hasta la punta. Y no solamente en esta raíz, también tenemos en esta raíz que se está activando. Todo esto que se ven son puntas de crecimiento que están activándose. Esta señorita también ha crecido un montón. Como podrán ver, tampoco tiene gran cantidad de raíces colgantes. Pero por aquí... Pero aquí vemos que se está desarrollando ya una raíz bien gruesa. Y poco a poco van a ir creciendo, pero como podrán ver, la orquídea está totalmente sana. Y está creciendo de maravilla. Esta señorita ha sido la que más trabajo me ha dado, digámoslo así. La conseguí ya prácticamente muerta. Subí un video de ella, lo voy a dejar por aquí. Estaba prácticamente lista la basura. Y poco a poco ha ido desarrollando raíces. Tiene una gran cantidad de raíces, pero... Como podrán ver, ya comenzaron a aparecer puntos de crecimiento o puntas de crecimiento en las raíces antiguas. Recuerden que cuando las orquídeas están muy estresadas, que ya prácticamente ustedes pensaron que iba a morir, tarda mucho más ya sea en recuperar las raíces o en recuperar nuevas hojas. Por allí vemos otra raíz. Como podrán ver también, las raíces están creciendo bien gorditas. No tan gorditas como las demás, pero como ya dije, hay que darle un poco de tiempo para que ella comience a crecer. En cuanto a las hojas, ha dado dos hojas nuevas, esta y esta. Así que solo hay que darle tiempo para que se vaya desarrollando más. Y bueno, aquí tenemos otra banda que también tiene raíces. Como podrán ver, esta raíz está comenzando a crecer. Esta raíz también está bastante gruesa. Y como podrán ver, esta raíz tiene la punta de crecimiento partidita que la estoy viendo hasta ahora. Porque rozaba con este otro matero. Pero bueno, ellas comienzan a crecer por otros lados, así como les mostré en la anterior. Pero miren, todas sus puntas de crecimiento están activadas y todas sus raíces son gruesas. Ella llegó aquí con raíces súper finitas. Todavía tiene algunas con las que llegó, pero estas son las que más me interesan. Como podrán ver, esta que estoy agarrando va toda la vuelta por aquí y llega por aquí. Bueno, y en el caso de otras orquídeas, en cuanto a la recuperación, ¿cómo ha resultado tratándola con esta agua neutra? Ha sido excelente. Esta catleya la compré con ninguna raíz. De verdad que pensé que no lo iba a lograr. Porque cuando llegó la orquídea no era para nada. Lo que se veía en la foto que era, tenía pudrición total de raíces. Como podrán ver en sus hojas se ve que estaba muy deshidratada. Por aquí se ve que la hoja no está en el mejor estado posible. Se ve muy muy deshidratada esta orquídea. Pero decidí pegarla en este trocito de helecho. Decidí pegarla en este trocito de helecho y ha sido una maravilla. Ya que comenzaron a crecer raíces y no ha parado. Como podrán ver, todas estas son raíces que van no solamente por aquí, también hay por este lado. Y hace poco me di cuenta que han traspasado totalmente. Por lo que se evidencia que les encanta. De verdad que todas las orquídeas han dado un cambio en positivo tratándolas con esta agua neutra. Recuerden que esto ha sido una forma de que las orquídeas absorban todos los nutrientes que ellas necesitan. Es simplemente eso lo que necesitamos. Que ellas absorban los nutrientes. Muchas personas me preguntan, pero si no tiene raíz, ¿cómo lo van a absorber? Exactamente. Si no tiene raíz, tienes que darle tiempo, seguir haciendo el riego como normalmente los tienes que hacer. Y cuando comience a salir la raíz y ella absorba todos estos nutrientes con esta agua totalmente neutra, simplemente comenzará a crecer de una forma más acelerada y también comenzará a producir nuevas raíces. También muchas personas me preguntan, ¿cómo hacen con el fertilizante? Que simplemente mezclo el fertilizante con esta agua ya neutra. Ya que esto ayuda a que las salas del fertilizante sean las indicadas. Porque si las mezclamos como normalmente lo hacemos, el agua común. Y esta agua es bastante más. Lo que pasa es que si el agua tiene un nivel de ácido alto, su nivel de acidez termina siendo mucho más alto cuando aplicamos el fertilizante y por eso hay quemaduras en las raíces. Por último, quiero que vean esta hermosura. Esta es una coelogin ovalis. Ha crecido también de una forma majestuosa. Ya no cabía en su recipiente, así que la trasplanté a esta cesta. Cuando compré la cesta pensé que era muy grande, pero al contrario quedó totalmente completa. Esta banda. Miren qué floración tan espectacular. De verdad que se ve, se nota que los resultados han sido muy muy notables, ya que estas orquídeas absorben en totalidad los nutrientes. Que absorben en totalidad la fertilización solamente nivelando el agua para que quede neutra. Esta orquídea quedó de tercer lugar en su especie en el show de la Sociedad de Orquídeas de mi ciudad la semana pasada o el fin de semana pasado. Y la catleya quedó en tercer lugar en su especie. Así que los resultados que he visto en floraciones han sido increíbles e inmejorables. Y sin contar todas las nuevas varas florales que están por florecer muy muy prontito. Así que esto ha sido también una forma de hacer florecer a mis orquídeas. Como ya lo dije, absorben en totalidad todos los nutrientes. Y eso la estimula que no solo esté sana, sino que dé floraciones espectaculares. Mayor cantidad de flores, sus colores son mucho más radiantes y mucho más grandes sus flores. De verdad que les recomiendo tratar su agua para que quede totalmente neutra. Simplemente tengan esa pregunta, ¿qué nivel de acidez tiene el agua donde vivo? Y ¿cómo puedo solucionarlo? Comiencen a intentar con diferentes cantidades de vinagre hasta que quede totalmente neutra. También hay muchas personas que me han dicho sobre diferentes tipos de nitratos en el agua. No sé todavía sobre el tema de nitratos, cómo tratar el agua con nitrato. Pero estoy segura que en internet puedes conseguir mucha información de poner neutra esta agua. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Siempre recuerda, no hay una forma específica de cultivar las orquídeas. Ellas necesitan abundante luz y riego constante. Pero si pueden usar uno que otro truquito para mejorar su cultivo. Sobre todo mejorando su calidad de agua. Ellas te lo agradecerán con hermosa y espectaculares floraciones. Así que nos vemos en los días con un nuevo video. Bye, bye.